El objetivo fundamentalmente es compartir cómo, en este caso, con pequeñas acciones, se cambia la realidad, se mejora el ámbito urbano, el espacio público que es donde todos compartimos y donde todos convivimos. Cuántas ganas hay en todos lados de hacer cosas para mejorar la vida y la inventiva que tienen estos señores que con muchas restricciones tienen una capacidad de imaginación para buscar las soluciones que realmente es encomiable. Muchísimas gracias por estar acá, desde ya a disposición para después, el día después, ponernos a trabajar con ustedes en las intendencias en los municipios para ayudarlos a plantear justamente aplicaciones específicas que les puedan llegar a ser de utilidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.